Cuatro sellos de seguridad Nada más es cuestión de tirarlo y listo Vamos a hacer la prueba Cerveza, clamato, hielitos Y aquí unos camarones Ah, o sea es como un platito Exactamente Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho Por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título Estamos en un lugar que les va a encantar A todas mis bonitas A mis bonitos emprendedores A mis bonitas amas de casa Este lugar va dirigido para todas las personas Miren nada más Estamos en Cubeco Y este es un lugar donde venden productos desde 11 pesos O sea aquí puedes encontrar cubetas Vean, están unos barrilitos estos Hay floreros, hay escobas, hay trapeadores Hay ganchos, hay jícaras Todo lo que se ocupa en casa Lo pueden encontrar aquí A súper súper buen precio Les va a encantar Ya saben que a mí me gusta caminar por el centro Yo ando viendo precios Yo ando preguntando precios Y aquí como me encantaron los precios Y me gustaron mucho los productos Dije voy a grabar para que mis bonitas Sepan dónde está este lugar Les voy a enseñar antes de empezar este video Dónde está ubicada para que no se me pierdan Para que se ubiquen Porque estamos en la zona del puro plástico Pero con estos precios solamente aquí Vamos a empezar con este videito Está lloviendo por acá Espero que no se manche el lente de la cámara Para que ustedes puedan ver Miren aquí está Cubeco Donde vean esta cubetota Aquí es Cubeco Vean la entrada Ahorita van a ver que tienen un montón de cosas A súper súper buen precio A ver si sale el arco iris Porque está lloviendo y está el solazo aquí Ellos están ubicados en la calle de Topacio Número 17 Entre San Pablo Que es esta de acá Este es San Pablo Ya saben que está un poquito más adelante Por Pinozares ya se convierte en Isasaga Es San Pablo Entre San Pablo y Fraiser Bando Que es la de acá Están justo enfrente de la calle Carreto Les voy a enseñar cómo se lo vean Carretones Carretones Aquí está la calle Carretones Carretones Es Topacio Número 17 Y bueno vamos a ver Qué cosas maravillosas y emocionantes Como toda señora Ama de casa Señora que se respeta Ve cubetas Ve escobas Y quieres de todos colores Vamos a ver Qué nos encontramos por acá El día de hoy Vamos a grabar con Zahid Y bueno antes de empezar A mostrar todos los productos Zahid Platícanos Cómo se manejan los envíos Compras en tienda Horarios Y todo lo que necesitan Saberlas bonitas Para poder venir a comprar Gracias Michelle Michelle bienvenida Esta tu tienda Aquí donde puedes encontrar Todos los artículos Relacionados Si necesitas Ganchos Ganchos para ropa O desde macetas Para tu hogar Esto está enfocado para tu hogar Te platico un poquito La dinámica que manejamos Trabajamos de lunes A sábado De 9 a 6 de la tarde Aquí nos puedes encontrar También contamos Con envíos A toda la parte A toda la República Mexicana Ustedes nos pueden indicar En que fletera Se los podemos poner Y sería La compra mínima Sería de 3 mil pesos Para poderles enviar Al resto de la República Ok 3 mil pesos Para envíos por año Ya saben que cada quien Paga su envío Así es Y para venir a comprar Aquí en tienda física ¿Puedo llevarme desde Una maceta si yo quiero? Claro Perfectamente Tú puedes escoger Una maceta O una cubeta Tienes precio De mayoreo Y menudeo A partir de la cuarta pieza Entraría ya la parte de mayoreo Entrando en la misma categoría ¿Qué es categoría? Bueno lo relacionamos Con botes Cubetas Y palanganas Lo demás vendría siendo Otras categorías Que manejamos Envases Vertederos Cepillos Pero esa es otra categoría Manejaríamos Dos o tres categorías Como escobas Recogedores Ok Y aquí puedes tú venir Desde una pieza Tienes ilimitado Tenemos todo el potencial Para surtir El pedo que tú gustes Desde dos mil A cinco mil O diez mil piezas Las que tú O las que requieran Digamos así Muy bien Y ahora sí Vamos a empezar a mostrar Todas las cosas Que tienes aquí En tu tienda ¿Por dónde empezamos? Bueno ¿Qué te parece? Iniciamos En la parte De las amas de hogar Que les gustan Las macetas Sí, sí Esta es una línea Fenomenal Que todo el año Las amas de hogar Se preocupan Por siempre tener Su casa Con su macetita Su plantita Para darle Un toque especial Color verde Naturaleza A la casa Sí Aparte queremos Todas las macetas iguales Si se cambia una Se cambian todas Las macetas Exactamente Y qué mejor tenerlas Tenemos desde diferentes tamaños Manejamos Manejamos La cubeta número 6 Que esta es bastante resistente Es un plástico Muy resistente Es fuerte ¿Qué es lo que buscan Las amas de hogar? Que sea resistente Que sea funcional Y que te dure ¿No? Y además Que cuide tu economía Que eso es lo importante ¿No? Que no te salga Demasiado caro El producto ¿No? Manejamos Desde el precio Desde menudeo De mayoreo En 14 pesos En 14 pesos La maceta número 6 Ok 14 Mayoreo Menudeo O sea Una pieza Me sube solo un pesito Así es Wow Así es Contamos con precios de fábrica Tenemos grandes alianzas Con fábricas Y eso es lo que nos permite Dar estos precios ¿No? Cuidando la economía De las amas de hogar Sabiendo que ahorita La situación económica Del país Pues es un poquito Complicada Y vean los colores Esa lidita Está bien bonita Así es Tenemos desde café Terrapota Contamos con una gran gama De colores Se me pasó Decirte Michelle Tenemos la macetita Número 2 Que es especial Gente Esta es muy coqueta Esta macetita Es muy muy coqueta Wow Como para los cactus Las suculentas ¿No? Exactamente Wow Así es Ya te podemos dar Cuatro macetas Y ya te llevas el precio Desde 3 pesitos Súper Bien Contamos con la maceta Número 10 Igualmente Todas vienen reforzadas Es un plástico Muy resistente A ver Ah sí Se siente duro No es como que Ese que le aprieto Y ya se sumió No No Realmente Esta maceta Le puede dar el sol Tiene agua Y no se te va a secar Y no se va a hacer Un plástico quebradizo Que es lo que sucede Con muchos de los plásticos Que tenemos en casa No que se vuelve quebradizo Pero no Es un material bastante resistente Muy bien Para que ilumine tu casa Y la puedes Puedes hacer aquí Algún Oñito Y la puedes colgar Y se ve bastante bonita Ah sí Está grandota En tu casa tenemos Varias de estas Gracias Contamos desde Número 2 Precios 6 4 No Es 2 6 8 Y 10 ¿Este qué número es? Esta es la número 8 Número 8 Así es Y el color está padrísimo Como que está muy de moda El chocolate Sí, ahorita es el que más Nos ha pedido la gente La verdad Sí, el chocolate Por eso lo mandamos a hacer De este tono Miren 22 pesos mayores O 24 por pie Así es Michelle Pues bienvenida a tu tienda También Tenemos la maceta En color verde Que a mí me gusta mucho Este tono Se ve parejito Qué bonita está Este está en 19 mayoreos Y me llevo 21 Maceta número 8 Como la que vimos En color terracota Maceta número 8 Igual Es un color Bastante resistente Este material Es más resistente Aún que la del color terracota Ah sí Son diferentes Son diferentes Así es Déjame decirte Que también contamos Con un macetero Este es de mis favoritos Y a mí también me encantan Son súper prácticos Majetero rectangular ¡Qué bonito! Me gustan mucho Sus olas ¡Wow! Estas en las jardineras Se ven padrísimas ¿No? Sí Puedes hacer tu camino Puedes hacer ahí Varias cosas Con esta jardinera Y si a lo mejor Si tú rentas Para que no plantes Tus plantitas En la jardinera Que vas a dejar Nada más te ocupas De estas Y ya metes tus macetitas Exactamente Y me la han pedido Para muchos lugares Para salones de fiestas Para las casas Restaurantes Tenemos en fin Esta maceta De mis favoritas ¿Esta qué costa tiene? Estamos hablando De 46 pesos Mayoreo 46 mayoreo Contamos con gran variedad ¿Y cuál tenemos? Entre colores De esta cambia el precio Así es Manejamos lo que es La gama de color verde Es la Digamos la económica Y la de colores Incrementa un poquito Por los pigmentos Por los procesos Que se le tiene que hacer Al plástico Para darle esta tonalidad Ok Así es Y vamos a la parte Igual A las amas de hogar Les va a encantar Bueno Esto amas de hogar Yo les quiero decir Que les va a funcionar Es un producto Funcional Resistente Fuerte Y económico Vamos a A enseñarles Lo que hace La tapa giratoria Con este bote Tenemos botes De capacidades De 35 45 45 45 Y 55 Litros Que es lo que nos Beneficia Este bote Este es un bote Que puede contener Agua Croquetas Pueden meter Ciertos alimentos No hay ningún problema Pueden verter Aquí todo Sin Desconfianza Tiene su tapa Con un sello De seguridad Tú lo giras Y son 4 sellos De seguridad Eso me encanta No Y es bastante Funcional Lo puedes cargar Sin ningún problema Luego los gatitos Se suben al bote Lo tiran Y ya se salió todo Exactamente A esto le podemos Meter croquetas Y el perro Aunque lo tire Aunque lo zangolotee Lo muerda No se va A tirar el contenido Y no se lo va a comer Que es lo que queremos Y va a estar Muy bien selladito Así es Está sellado Manejamos Los 4 tamaños 3 tamaños 45 45 litros Este es de 30 ¿Verdad? Este es de 35 litros Este es de 35 ¿Y este qué precio tiene? Así es Esta línea La tenemos en promoción Pueden venir Desde 4 piezas Hasta 1000 piezas O en adelante ¿No? Este ¿Qué precio tiene? A ver Mayorero Y 90 menudeos 83 mayoros Y 90 menudeos De verdad que es Es una súper Oferta increíble Vale mucho la pena Tener este tipo de botes Puedes meter ahí Basura Lo puedes tener afuera Los gatos Inclusive yo en tu casa Tengo gatos Y antes Los botes O las tapas Se vuelan Fácilmente Las que son De Quitapón Se vuelan O ya se les perdió O ya Sucedieron mil cosas Entonces con este sello Ni los gatos Ni los perros Te lo van a tirar Súper bien Queda segura La basura Y por eso Tenemos diferentes tamaños Desde el de 35 45 Y 55 litros El de 45 Es este 100 pesos Mayor O 109 menudeo Así es Y este es el más grande 55 litros Así es Ok De 24 Te lo puedes llevar En 135 Si te compras Tres o cuatro Botecitos Que es lo práctico Para un hogar Para que guardes agua En otro puedes guardar ropa Las croquetas De las mascotas Y puedas guardar Todo con seguridad ¿No? Súper bien Y todos tienen Su tapa giratoria Todos sellan Igual Tienen sus cuatro sellos De seguridad Nada más esto Tiene que girarlo Y listo Guau Me encanta Y tú lo puedes Te lo puedes llevar Así a casa Esto no Muchos botes Lo tiene ahora Esto es poco Y es novedoso En el mercado Pero continuemos Te voy a seguir enseñando Manejamos igual La línea Que es de colores En los botes Igual Con los mismos tamaños 35 45 Y 55 Bastante resistente Los botes Son De un material Muy muy fuerte Si Se escucha Luego Luego También El bote Que es fuerte Ahora Una de mis Cestas favoritas La cesta Paulina Es una cesta Para la ropa Yo traigo En el coche Traigo dos de estas Que sirven Para el supermercado Puedes guardar cosas En tu casa También en el patio Con los químicos Nada más para ropa Oye si Aparte está bien bonita Tiene sus Mangos Vienen reforzados Tiene esta Esta curvita Te va a gustar Mitch Porque Te puedo decir Mitch Si claro Mitch Te va a gustar Mitch Porque se amolda Ya a los caballeros De casa Ya se amolda A la panza A la panza A la pancita Cervecera Ajá Ya no me va a apretar La panza Ni nada Ya se va a moldar A mi cuerpo Se amolda Y la puedes tú cargar Así O así O a la lonjita Esta es muy buena idea Yo no me había dado cuenta Que puedes meter Una canasta Al super Y ahí está Tu mandado Porque ya no dan Bolsa Yo la tengo siempre En el vehículo En el coche Por cualquier cosa Puedes cargar aquí Químicos Lo que compres afuera Es más No en el supermercado Tú vas a otros lugares Vas de vacaciones Y lo puedes cargar Aquí hemos llevado alimentos Es bastante fuerte Por los juguetes De los niños Que siempre dejan Un relajo en el coche A mi me gusta Para la ropa Ropa sucia Ropa que sale De la secadora Yo en casa Tengo cinco Y les doy utilidad A las cinco Desde el coche Aquí guardo Algunos químicos Ropa sucia La que sale ya De la secadora Son bastante prácticas Y no son estorbozas La verdad No te hace mucho bulto Y te hacen De una ayuda Fenomenal Esto les gusta mucho A las amas de hogar Y a mi también Aquí te hace Espacio con tu Sí La lonjita Exactamente Todos los días Aprendemos algo nuevo Porque esta Yo no sabía Nunca entendido Para que tienen esa curva Hoy aprendimos Que es para la lonjita Exactamente Ok Y tienes colores De esta Igual Manejamos Varios colores Ahorita contamos Un amarillo Rosa Azul Y una rojita Así como vino Así es Y continuamente De los productos Que tienen Cambian los colores Sí Exactamente Vienen Ahora Checa el precio De esta De verdad Que es una verdadera Ganga Es una palangana Que tú la puedes ver En el autoservicio Desde 200 O 180 Sí, sí Las he visto Yo me llevo estas Y las vendo A 200 pesos Porque aparte Como que la línea De la canasta Se ve como cara Así es Es un producto muy caro Es un artículo Digamos lo fino Que se ve bonito Que es agradable A la vista Y un precioso 82 pesos Sí Súper bien Para iniciar Sus negocios Bonitas Así es También contamos Con la cesta calada Esta tiene Muchísimas funciones Esta es una calada Que se la llevan muchísimo Sobre todo En los mercados Aquí pueden poner La jamaica Pueden poner Los granos En otros países La utilizan Como Esto ¿Cómo te puedo decir? Como un colador Ah Cuando haces mucha comida Exactamente Como un colador gigante Entonces Es una cesta Igual puedes poner Aquí a secar artículos Puedes poner Los trastes húmedos O bueno Que se vaya Descubriendo La manejamos Desde 31 pesos Wow Y vienen También tienen colores Muy bonitos Rota ¿Este qué color Es como café O cómo le llaman? Sí, este es café Café Así es Pero tenemos Toda esta gama Miren Colores pastel También Y aquí está el precio 36 de mayoreo Menudeo 39 En caso de colores Recordemos que manejamos Las dos líneas Colores Y económica La económica en 31 Y el menudeo 34 Ok Así es Esta está muy bonita Me gustó mucho Sí, sí, está bonita También me gusta Como si a lo mejor Tú vendes lencería Y sacas calzones En oferta Ahí echas Que la gente Le rasque a la canasta Y siguen igual Siendo muy funcionales Manejamos Me he desviado un poquito Manejamos también Lo que son Los cilindros ¿No? Estos son perfectos Para salir a hacer ejercicio Para ir al día de parque Tú sabes que con la familia Y de repente Pues se nos pierde Pero mira Para los niños Están muy simpáticos Para ponerle su Leche en la mañana Un pequeño yogur Su juguito Exactamente Y me gusta que este No es el plástico Que se cae y se rompe No, no Es bastante resistente Aunque aquí estoy aplicando fuerza Pero sí es bastante resistente Aquí viene una Buena línea de colores Lo tenemos desde 19 pesos en mayoreo Llevándote 4 piezas ¿Me puedo llevar Dos chiquitos y dos grandes? Así es Viene siendo De la misma categoría Este lo contamos Desde 13 pesos Y también hay muchos colores De este Sí, contamos con Gran variedad de colores Igual Es extenso No tenemos Tenemos desde mil Hasta diez mil piezas No hay ningún problema Por existencia No tenemos ningún problema Este que es uno De mis favoritos Es el mini barrilito ¡Qué bonito! Todos desde niños Recordarás Este Pues veíamos Los barriles grandes De agua Ajá O del chavo O del chavo Donde dormía el chavo Exactamente ¿No? Los barrilitos Entonces Este mini barrilito Se me hace muy coqueto Aquí Puedes guardar Desde la sal La azúcar Digo no nada más agua O refresco ¿No? Tiene diferentes funciones Yo vi a un amigo Está guardado en el chavo Está guardado en el chavo Está guardado en el chavo Y se ve bonito Sí Se ve Exactamente Igual contamos con Gran variedad de colores Este es un plástico muy fuerte Este sí es muy difícil Este no se aplasta Ah no 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 Inténtalo Y no este sí No Es demasiado Igual viene con Gran línea de colores Ah y el vaso está bien bonito Así es En 12 pesitos de mayoreo Muy bien Y ahorita me dices Mitch ¿Cuál fue el que te gustó? ¿Cuál fue tu producto Número uno y favorito? Estos de acá ¿Son como garrafoncitas? Sí Vienen con su vaso Ay sí Miren que monada Y esta la tapa Es diferente A los que normalmente Conocemos Así es Viene Este es de un litro Con capacidad de un litro Ok Igual contamos Con diferentes colores Estos están simpáticos Para ir al gimnasio Sí Sí Porque le cae mucho Exactamente No tienes que ir relleno Y relleno el agua No Ahí ya traes Un litro de agua Exactamente Súper bonito ¿Estos qué precio tienen? Aquí debemos de tener El precio Diecisiete pesos De mayoreo Así es Ok A ver ¿Qué más tienes por allá? Manejamos igual cepillos Ya me estoy Cambiando aquí A esta línea Estos son unos cepillos geniales La marca de Peri Todo esto que estás mostrando Es mexicano ¿Verdad? Así es Totalmente hecho en México Es una empresa 100% mexicana Por empleados mexicanos Y todo mexicano Ok Ok Eso me gusta Así es Me gusta Debemos de ser solidarios Sí Con los emprendedores mexicanos Las marcas mexicanas Las empresas mexicanas Y son marcas también mexicanas Muy buenas marcas Son marcas reconocidas Este es un cepillo Bastante fuerte Ahora sí que Este es de los lines Las llantas Tiene usos de hogar De casa De ropa Igual ya sabes que hay Las manchas Ah sí Le damos duro en el lavadero Exactamente Con cerdas muy fuertes Muy resistentes Como lo puedes ver Y contamos este Desde mayoreo Desde nueve pesos Nueve pesitos Así es Manejamos Muy muy buenos precios En cuestiones de cepillo El cepillo estilo plancha El tipo plancha Muy cómodo también este Con un plástico resistente Desde nueve cincuenta Nueve cincuenta De mayoreo En cepillos me tengo que llevar Cuatro cepillos de Así es De diferentes Uno de cada modelo Y ya es mayoreo Exactamente Te puedes llevar el cepillo Tipo pluma Así es como para los cubiertos Exactamente Para los vasos Y meterlo Y puedes tener Ahora sí Tres o cuatro cepillos Para diferentes usos Que siempre lo hacemos ¿No? Sí Y los precios Wow Así es exactamente Manejamos también Cestos para basura Este es el cepillo Pueden tener Ah inclusive La gente lo ha hecho Le pone una tapita O Sí Realmente tiene Varios Sí Sí Está bien bonito Y el color negrote Se ve elegante Sí Se ve bien bonito Ese lo contamos Desde 27 pesos Wow 27 Así es Y nadie va a saber Que costó 27 Y se va a ver Súper bonito En la oficina Ajá En tu casa O en algún lugar Está bien padre Este Solo lo tienen En color negro Así es Solo manejamos El color negro Y te invitamos a ver Bueno esta es la parte De las escobas Manejamos unos Súper precisos Precios de escobas Estos No incluyen el bastón Eso es importante Mencionarlo El precio que estás viendo No incluye el bastón Todos estos precios Hay escobas Desde para cepillar Las llantas Los rines Desde Digamos Alfombra Que no te lastimen Las cerdas Vienen con otro tipo Como de corrugado Para que no No las quimen El asiento O la sala ¿No? Ok Si porque aparte Las amas de casa Tenemos la escoba Para adentro La escoba Para afuera La escoba Para la calle Exactamente Manejamos también Lo que es este Recogedor Muy buenos precios Te lo puedes llevar Es muy bonito Que no Realmente no le pide Nada a algunas otras Marcas que tenemos En el super Que están desde Vecinos Ah si Ese recogedor Está padrísimo Te lo puedes llevar Desde 33 En mayoreo 33 Y si tú quieres Llevar para tu casa Y te quieres llevar Uno solo Miren Sube muy poquito El precio No sube tanto Si llevas de mayoreo Así es Tenemos gran variedad Aquí puedes ver El estante Ay esta dorada Está bien padre Si esta muy bonita Contamos también Con el bastón Ok Los jaladores Ah son fundamentales Nunca les ha pasado Una inundación Y dices Ahora como jala el agua Si Ahí andamos Con la jerga Exactamente Te platicaba De este recogedor Bueno no es recogedor Es jalador Ya ando regándola Pero mira Es un jalador Marca la palma de oro Que es una de las marcas Que lleva Muchísimos años En el mercado mexicano Es un hule Bastante resistente Yo siento que este Es de los mejores Jaladores que hay en el mercado Realmente tiene Un super preciazo Aquí no nos ha pasado Que se nos inunda Y dices Ahora como lo vamos a jalar Vamos a sacar Todo esta agua La palma de oro Viene desde 32 pesos mayoreo Y en 35 menudeo Tiene colores también No incluye el bastón Todo esto Que estamos viendo No nos incluye el bastón Pero podemos hacer Una gran referencia En los precios Ve esta Esta escoba Es perico Bastante resistente Es de las que más se lleva La tenemos en tan solo 26 pesos Que es un mega precio A partir de Te llevas 4 piezas Comprándola igual también Que esta es una de las Más fuertes y resistentes Desde 22 Para que tengas Una idea Más o menos Dato una vuelta Ve los precios Consultalos Más o menos Tú ya sabes No se te hace Un muy buen precio Ay si 22 pesos Yo acabo de comprar Una escoba en 150 En ahorrera Porque según yo Es lo más barato Y miren nada más Que decepción Se lleva uno Así es Michi Y Michi También una de las cosas Los recogedores Tenemos recogedores Desde uso doméstico El recogedor manual Ahora sí Que el que tenemos Ahí en casita Desde 13 pesos Y una marca sensacional Perico Así es Una marca muy reconocida Que ha durado Muchos años Y de buena calidad Buena calidad Y con buenos precios Manejamos El tipo para hogar Que es el azulito Desde 33 Ese es el que podemos sacar Cuando va a las visitas Y se cae algo Que se vea o no tan mal Es bastante amplio Y en los recogedores Que son Desde la Digo Uso rudo Para Digamos ya te iba a decir Las heces de los perritos Este Recoger Lo de la calle ¿No? Exactamente Algo más Sí Más fuerte ¿No? Tierra Ahí Piedras Y estos son los de lámina Así es Los de lámina Bastante reforzados Igual Tú puedes verlos Desde 70 Por ahí afuera ¿No? Los tenemos desde 27 50 22 22 22 pesos Así es Super bien Y por ahí grabaste Los destapacaños también Los famosos amigos Que les dicen en el norte Miren yo no sabía esto Pero ahora le diría amigo Ya no le diría amigo Oye agárrate 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 el destapacaño No Tráete al amigo Al amigo Así le dicen Al amigo Desde 11 50 Llévate cuatro amigos Así es Así es Te voy a enseñar algo de los productos que a mí me encantan Me fascina Y además son los ganchos ¿Quién no ocupamos gancho en la casa? Todos queremos que todos los ganchos sean del mismo color Así es Así es Y aquí puedes encontrar siempre este color Déjate encontrar siempre este color La resistencia Este es un gancho que no se pandea Que no 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 Por más que dure La prenda ahí Días Y Meses No se va a pandear Ok Tiene muy buena memoria Es un plástico bastante resistente Tú lo puedes ver Ay no inventes Es super flexible Y estoy aplicando bastante fuerza Sí Y además Digo ya me voy a tornar la fajilla Ya me la van a cobrar Ah sí Pero No se pandea No despinta No se rompe de aquí Que muchos de mis clientes me han dicho Es un gancho diseñado Precisamente recogiendo la opinión de los clientes Que la mujer me decía Aquí para colgar ¿Qué tienen los sufilitos? Ah sí Este te lo usa La blusa La parda Exactamente Ok Aquí Bueno Se alcanza a ver Puede ser corbatero Ajá Viene la fajilla de 10 Ok Este tan solo En 24 pesos ¿Los 10? Los 10 Súper bien En tan solo En 24 pesos En mayoreo De mayoreo Pero te llevas 4 Son 40 piezas O sea te llevas 4 fajillas Para que cambie todos los de mi closet Y se vean igualitos Así es Manejamos también la línea de colores No se pandea No se rompe No despinta Es bastante resistente Es bastante resistente Y puedes tú aquí Encontrar Siempre el mismo color Para que los tengas bien ordenados Ajá Este gancho ha sido un éxito Desde 27 pesos En mayoreo En mayoreo En mayoreo Así es La fajilla viene de 10 Es uno de mis productos favoritos Muy bien Y básicos para el hogar Así es No se pandea No se rompe No se quiebra Tu viste ya la resistencia Ajá Se han probado Vienen de materiales muy fuertes Muy resistentes Y ahora continuamos Mitch Continuamos de este lado Manejamos Las palanganas son Súper básicas En un hogar ¿No? Manejamos Desde el modelo bambú ¿Por qué bambú? Aquí viene grabado No sé si se alcanza a percibir Ah, sí, sí, sí Como de otro tono ¿No? Así es Viene con un cierto grabado De palmeritas Sí Ok Ya se le ve el bambú Así es Es la palangana bambú Tiene su vertedero Viene en bastantes colores Me encanta esta Es una de mis favoritas también ¿Por qué? Porque trae un vertedero Trae un piquito Ah, ya no hago reguero Cuando vací el agua No, exactamente Ya la tienes Cuando yo Yo sumo así A veces de Eh, me gusta la mecánica Y ya sabes Le hace falta ahí Al coche o algo Ah, sí Puedes ponerla abajo Y es una palangana Yo también Para aceite ¿No? Para cambio de aceite Sí, para el cambio de aceite Exactamente Porque son las palanganas Igual más resistentes Que tengo Ajá Y la dejas Con este vertedero Sin ningún problema Ok, súper bien Así lo vio Qué práctico Y sin ningún problema Claro Claro Es muy, muy, muy buena La palangana Bambú Nos dejamos en económica También y en color Desde 40 pesos Es de verdad Una maravilla Tener una de estas en casa Sí, básica y necesaria Exactamente Exactamente Tenemos gran variedad De palanganas Algunas vienen Con su graduación No sé si alcanzas A percibir Estas rayas Ah, sí es cierto Vean A ver Si se ven Si sí se ven Exactamente Las rayitas Así es Así es Ok Y esa está en 64 pesos De mayoreo Exactamente La palangana 54 Ok Porque 54 De 50 litros Es de 64 pesos Es una palangana Bastante amplia y grande No nos puede faltar La palangana caramelo Caramelo Esta es una palangana Que tiene muchísimas funciones En el hogar Puedes grabar Ya sea el perejil Oljitomate La legumbre La papal Ahora sí que puedes Tiene otros usos Digamos en el sureste Le llaman Como tipo bañito Para que la gente Va a lavarse las manos Ahí Para la masa Tiene bastantes usos Muchos de los clientes También se los llevan En algunos casos Tortillerías Canicerías Y es un pequeño detalle Que le dan A su cliente Ah, sí que para el aniversario Y eso, ¿no? Son productos que utilizan mucho Para el aniversario Para regalos De toma Para la ama de hogar En su casa Ok, ok La manejamos desde 17 pesos En mayoreo Wow 17 mayoreo 18 por pie Así es Super bien Sí, se utiliza mucho Esta palanganita Se la llevan mucho Para exactamente Para los obsequios De sus aniversarios En carnicerías Tortillerías Se la dan mucho A la ama de hogar Para que se lleve Su detallito Y si algo funciona Ya dejaron de dar Algunas cosas Como las bolsitas O todo eso, ¿no? Ya algo más Que le dure Algo útil Algo útil Exactamente Una de las palanganas Que más éxito he tenido Que más éxito En el mercado Es la palangana Número 30 Ok Es una palangana Honda Que te sirve Para los refrescos Para los hielos Ahí puedes vaciar Es onda Es una palangana Profunda Este es Uno de los éxitos Para nosotros La palangana Número 30 Sí, porque no llega A ser como que un bote No 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 estorba Ni nada Exactamente Puedes encargarla De esta manera No te lastimas Ajá No te lastima Es una palangana Resistente La ocupan también Mucho para la ropa Igual lo he visto Que la llenan De refrescos Esta la tenemos Desde 60 pesos Tú la puedes ver En el mercado Desde 120 140 Aquí la vas a encontrar En 60 pesos Wow Realmente Es un gran Gran precio Lo que yo estoy viendo De 60 pesos Súper bien Así es Aquí puedes ver la pita La manejamos también En línea de colores Ajá Te sube tan solo A 70 pesos Solo sube 10 pesos Y te la llevas de color Si quieres llevarte de color Ajá Que muchas veces Para lo que lo ocupamos Y funcionalmente El color no nos No nos afecta en nada No nos afecta La palangana colibrí Es una de las palanganas Más chiquitas que tenemos Esta palangana es sensacional Puedes meterla En cualquier Te cabe en cualquier lugar Para veces De esos chorritos Que te cae el agua O no tienes Suficiente presión O necesitas que sea Meter algo En lugares pequeños Esto te ayuda muchísimo Esto te ayuda muchísimo Es una palangana De las más gruesas Muy fuerte Tiene su excelente tamaño Si no quieres conservar Muchas cosas ahí Es un excelente tamaño Y esta la tengo Desde 20 pesitos 20 pesitos la palangana Así es Así es Ajá Aquí hay una de las palanganas Es más como sea Ah no No hay problema Que es la cesta California Ah que bonita Es una palangana Bastante grande Si tú la puedes ver Es bastante grande Ok Ovalada Igual bastante cómoda Para cargar Esta también la he visto Mucho en lugares Que ahí la llenan Le llenan La he visto Como hasta hielera Ahí para Las carnes asadas Ah si es cierto Y esta práctica Igual para ropa Porque el tamaño Así como alargadito No Exactamente El ovaladito Esta que precio tiene Esta la llegamos a contar En 83 pesos La lloré Menudeo 90 pesitos 90 por pie Super bien Así es Bastante grande Si tú te puedes Estir fijando Los precios Y es un material resistente Que puedes aventar Que tú puedes Que tiene la resistencia Para dejarlo caer No se me va a estrellar Niña Oh Ya murió Ya tampoco puedes aventarla Tan lejos ¿Verdad Mitch? No La verdad Tú lo puedes hacer Y no se pierda Super bien Es bastante resistente Ya me la van a cobrar Pero bueno Ya quedé endeudado Aquí Mitch Y Mitch Vamos a empezar Igual Esta cesta calada Yo le llamo cesta zapatera Ay si es cierto Que buena idea Zapatera Juguetera Me gusta mucho Esta cesta calada Puedes ver lo que tienes Son contenedores Puedes tú poner Unos canalitos En tu casa Y ya nada más Con que entre aquí Y se sostiene Andale Así Que buena idea Para la ropa de invierno Exactamente Tú en tu cochera O en parte que tengas Arriba o en alto Haces un canal Y lo ingresas Así Me gusta mucho Este La verdad Tiene un súper precioso ¿Pero cambia? 64 menú de hoy Y el mayoror de 59 Súper bien Así es Esta categoría Te incluye igual La palangana 42 color Si tú te llevas Cuatro piezas De esta categoría Digamos que puedes hacer Un kit Un kit De llevarte Una palangana pequeña Un gancho Una palangana caramelo Una cesta paulina Y ya llevas El precio de mayoror Ah Súper bien Exactamente Este es otro Estilo de bote Como para salones Para lugares Un poquito más grandes Ajá Es el sexto rectangular Ok Wow Con sus cuatro patitas Este lo he visto Más así como En parques secundarias Ajá Más un poquito Más escolar También para oficina Y está grabadito Como si fuera Como tejido ¿No? Así es Es un marcado Que se le llama Petatich Ok Así es Tiene su trabajo ¿Este en cuánto está? Este lo manejamos Aquí te digo El precio en este momento En 43 En Mayunet Ok Aquí está el precio Y en 47 En Menudeo ¿47 por pieza 43 en Mayunet? Eso sí Te quiero llevar Unos Si tú puedes ver Igualmente Es un muy buen precio Para llevarte En Menudeo Te voy a enseñar Una de nuestras Líneas exitosas Que son las cubetas Y esto A todos Desde mujeres Amas de hogar Desde que lava autos Desde las personas Que están pintando Ferreterías Casas Todos necesitamos Siempre una cubeta En el hogar ¿Estás de acuerdo? Así es Sí, súper básica También para el hogar Así es Y mira Panejamos Desde la número 14 Que es de 12 litros Recordemos Número 14 Es de 12 litros Aquí te la voy a presentar Aquí la tenemos Esa Esa en línea color Precio de Mayoreo 26 Y Menudeo en 28 La misma cubeta Precio en económica Precio en 23 Y 25 en Menudeo Esta es la cubeta Flor número 14 La misma Que estamos platicando Ajá Esta es una cubeta De las líderes En el mercado Es de las más resistentes Te voy a explicar Porque Viene con tres refuerzos Que si ustedes pueden visualizar Ninguna cubeta La trae Son tres refuerzos Que se aplican aquí Sí, porque es lo primero Que se rompe De una cubeta ¿No? La cita Su punto débil De las cubetas Son el asa Esta asa viene Galvanizada Y viene con este grosor Todas las cubetas Vienen con un grosor Muy delgadito Ajá Entonces se empiezan A pandear O se empiezan a hacer Pequeñas ¿No? O sea Y de aquí se truenan Ahora Para los que llegan A necesitar graduación Aquí viene con graduación Ay, eso me encanta 12 litros Que necesitas 10 litros 5 litros Y aquí tú puedes ver La graduación Guau Qué maravilla Es una de las cubetas Líderes del mercado La cubeta Flor Número 14 ¿Por qué le llamamos Flor? Trae un grabado Si tú lo puedes alcanzar A preciar De florecitas De florecitas Exactamente Ahora Perdón El precio Esta como es más económica ¿Quiere decir que es más delgada? O... No Al contrario Es más resistente Es más fuerte Nos enfocamos Nos enfocamos a darle No darle vista Y darle más resistencia Ok, ok Si me explico Esta es material que viene 100% íntegro Y esta ya trae un pigmento El pigmento Para darle el color Y eso si le resta un poquito Y esta le da más resistencia Ok, ok Si quieren más resistencia Y más resistencia El económico Exactamente Ok Ustedes personalmente Cuando vengan a ver el producto Les va a gustar mucho este modelo Todo Hay un modelo Que se llama La cubeta pico de pato Ajá Igual Es de mis favoritas ¿Qué es esta de acá? Exactamente Es la que Estas dos Que tenemos aquí Ok Las tenemos en 25 y 23 En económicas Le llaman multicolor Y la cubeta pato colores En menudeo 28 Y en mayoreo 26 Esta es esta ¿Por qué cubeta pico de pato? Tiene aquí su vertedero Ah, sí Igual Para que no haga reguero Exactamente Y con su graduación Esta es de 11 litros Súper Viene igual con su refuerzo Y también viene grabadita de flores Exactamente Tiene un relieve más Más fuerte esta Que la 14 Esta puedes Agarrarla desde aquí Entonces ¿Qué es lo que hace? Siempre no sé si les ha pasado Que agarran la cubeta o algo Y se les zafa ¿No? Porque no tienen Ay, qué practicidad Piensan en nosotras O nosotros Exactamente Y es más fácil ver Ay, sí es cierto Qué maravillísima No Si fuera de otra manera Con el peso Se me resbala Se resbala Exactamente Ok Entonces esta cubeta Cumple con resistencia Es práctica Segura Con vertedero Y si necesitas graduación Ok Es una de mis favoritas Te manejamos desde 10 litros Esta es la cubeta Flor número 12 Esta es de 10 litros Ok Igual viene con sus refuerzos El asa es galvanizada Viene con estos refuerzos Esta sí no cuenta con Con el punto de apoyo Con la madera Ajá Pero es la cubeta Flor número 2 Ok Y por último Nuestra cubeta Barril número 18 Le decimos barrilito Por la forma Ajá Un tipo cónica Que tiene Esta cubeta Ya es de 16 litros Para los que ocupan Un poquito más de capacidad Ok Viene un poquito voladita Es igual con su refuerzo Viene con su oreja gruesa Su refuerzo a los costados Y su tipo cónico Le hace más resistente En la parte de abajo Esta igual Yo creo que es De los productos más resistentes Nos va a durar Bueno Toda la vida ¿No? Puedes girarla Vamos a hacer la prueba Y no se rompe No se quiebra No se rompe Aguantadora Exactamente Sí porque aparte Se siente gruesa ¿No? Está como Exactamente Puede uno agarrarla así De banquito De banquito No se quiebra Tú puedes ver ahí Ok Sí que no se dobla Ni se pandea Ni nada Exactamente Y eso que estoy Un poquito Subido Guau Así es Super bien La barril Número 18 ¿Esta que costa tiene? Recuerden La barril Número 18 La tenemos aquí Igual En económica En 32 A mayoreo 35 besitos En menudeo En colores 35 mayoreo Y el menudeo En 30 Bien Lene Igual cuenta Con la misma resistencia Super bien Manejamos Manejamos Es más resistente No, 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 no No hizo ningún gesto El banquito Ok A ver, brinca Y aquí en las escaleras Estoy en las escaleras Mi equilibrio no está tan Pero sí Pero sí Es un banco Es un banco bastante resistente Desde 49 pesos Se los super recomiendo Productos recomendables Para cualquier negocio Incluso si vendes en el Tianguis Así es Llevate banquito O tienes Algunos Bueno Marisquerías O algo así Los puedes tener ahí En tu Tu local Y se apilan Y ya no te ocupas Mucho espacio No Exactamente Así es Muy bien Continuamos Tenemos igual productos Desde fibra Fibra metálica A muy buenos precios La fibra Jumbo Fibra grande Esta es la que está En 5 pesos Así es Esta es buenísima Ya sabes Que para las cosas Que El cochambre El cochambre Se pega Briosa Muy buena fibra Desde 5 pesos Ok Y vamos Con nuestra sección De copas Floreros Que es una copa Bastante interesante Es una copa Así es Es una copa Bastante interesante Vean Te presento Esta viene De De almacén Ok Aquí bueno Puedes hacer Muchísimas cosas No Pues se me antojaba Hasta ahorita Ahorita que la visualicé Con cerveza Clamato Y elitos Y aquí Unos camarones ¿Qué te parecerás? Ah o sea es como Un platito Exactamente Es un plato Que contiene Guau Si te fijas Sientan la base Está buenísima Para los negocios Es un botanero Aquí No Puedes poner tus cacahuates Puedes poner ahí Las gomitas Exactamente Viene Yo la he visto Sobre todo En muchos puertos Este Con camarones Ajá Con camarones Exactamente Es un platito Ya que se terminó El contenido Lo sacas Vuelves a arreglar Digo ya para que te termines La copa Ajá Pues sí como que te va a llevar Tu trabajito Pero el platito Asienta perfectamente Sí Oye que invento Tan bueno Guau Esta que capacidad Tiene Es una copa De Un litro Un litro Guau Litro Litro Doscientos Yo le calculo Ok ok Si porque está grandota Así es Y bastante fuerte Y resistente Esta que costo tiene Estamos hablando Desde veintiséis pesos Ya con popote Ajá A mayoreo Y veintiocho Así como está En veintiséis Popote Y platito Y platito Así es Así es Como la se presentan Ajá Super bien Así es Veintiséis pesos Y dice Corona Eh Hay bien No Se cambia el molde O se puede Sí efectivamente Esta trae ahí Una pequeña publicidad Ajá Pero son sellos Que se le ponen Y se quitan No hay ningún problema Perfecto Nuestra sección De floreros También El florero Elegante Gigante Ya sabes Hay muchos Altarcitos O altares Para la virgen Para sus santos En varios lugares O las florecitas Para llevar ahí A lugares Ya sabes Panteón O ponerle ahí Sus florecitas ¿No? Desde trece pesos Un florero En menudeo Te lo llevas En once Pesito Aquí puedes hacer De la categoría Puedes comprar Tu cilindro Un mini barrilito Estos son los que vimos ahorita Exactamente Un florero Y puedes hacer De la categoría De llevarte Las cuatro piezas Mayores O sea Todo lo que está En este mueble Es una categoría Así es Miren aquí están Estos que habíamos visto Los garrafoncitos Desde quince pesos Miren con tapita Para beber En veintidós pesos Así es Y bueno Con esto Concluimos Esta es tu tienda Para cuando gustes Vas a encontrar Nuevos artículos Vas a encontrar Ya fibras Más adelante Pero ahorita Es tu tienda Para conseguir Productos de hogar Lo que tú necesites Desde los botes Palanganas Para tu ropa Para contener cosas Para guardar Tus zapatos Juguetes Esta es tu tienda Para que nos conozcas Y siempre serás bienvenida Muchas gracias Pues con eso Terminamos El video de hoy Mis bonitas Si llegaron hasta aquí Obby Déjenme el emoji De una juguetita De un botecito Lo que vean ahí En sus emojis Para saber que vieron Este videito Completito Hasta el final Y si ustedes Vienen a comprar O hacen sus pedidos Por años Por favor Mencionen Que vieron el video En el canal Así cuando tengan Cositas nuevas Ahí nos va a hablar Y nosotros Corriendo Para que las Amas de casa O las personas Que venden Todo ese tipo de cosas Que tienen Jarcería O algo Pues sepan Que de nuevo llego Te agradecemos Muchos ahí Por mostrarnos Todo Por el recorrido Por tu paciencia Claro que si Mich Es un gusto Recibirte aquí En tu casa Nos vemos Mañanita En un nuevo video Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte 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 Aprestupon Hasta mañana Bye 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 bye